hermanos, hermanas, que bueno que estamos juntos analizando, profundizando todo el evento guadalupano nos quedamos cuando la Santísima Virgen de Guadalupe le dice a Juan Diego, Juanito, Juan Dieguito lo llama a su presencia y ella lo espera de pie y le dice, ven juntito a mí imagínate tú la Santísima Virgen de Guadalupe la madre de Dios, la madre del dueño del cielo y de la tierra diciéndole a Juanito, ven juntito a mí y lo digo porque en aquella época los indígenas jamás se presentaban así ante el emperador y digo el emperador porque para Juan Diego fue muy fácil identificar que ella era una emperatriz ¿por qué? porque este manto azul verdoso solamente los emperadores lo podían portar esto significaba el azul del cielo y el verde de la vida en conjunción eso solamente los emperadores podían portarlo era la divinidad, digámoslo así, de su investidura así que la Virgen de Guadalupe al presentarse con este manto azul verdoso entendió perfectamente el indígena Juan Diego que era una emperatriz en aquel entonces, por ejemplo, cuando un indígena se acercaba al emperador no lo podía ver a la cara lo asesinaban si lo miraban a la cara tenía que ver hacia el suelo con humildad jamás presentarse, digamos, cerca de él ni mucho menos se dicen las cosas de lejitos tú con la mirada abajo y te vas de mi presencia así sin darme la espalda ese era el ritual para con el emperador imagínate tú ahora la Virgen de Guadalupe la emperatriz, la madre del dueño del cielo y de la tierra le dice con tanto cariño con tanto amor con tanta ternura ven juntito a mí esto de ven juntito a mí también me hace pensar en lo que quisiera la Virgen de Guadalupe para con cada uno de nosotros de estar juntito a ella porque les recuerdo que es una mujer embarazada el estar juntito a ella nos hace estar juntitos a Jesucristo nuestro Señor en su inmaculado vientre ella es madre de la iglesia y me hace pensar pues cómo la iglesia busca aquellos alejados busca aquellos que pues que no creen quizás o que tal vez tienen una falsa idea de Dios o tal vez han sido abandonados o aquellos los más despreciados los que dice el Papa Francisco los que están descartados como la Virgen de Guadalupe dice ven juntito a mí es como el aliento la súplica la oración la frase de la iglesia ven juntito a mí porque el estar juntito a ella estamos juntitos con Jesucristo nuestro Salvador nuestro Redentor aquel que sana aquel que salva ven juntito a mí es una frase muy profunda y con esa particularidad de amor ternura cariño y se conjunta todo Juanito Juan Dieguito ven juntito a mí esperándolo ella de pie es una cosa verdaderamente bellísima y quiero manifestarles cuando Juanito ve en su entorno todo lo que estaba pasando fíjate tú por ejemplo aquí te paso estos versículos de 16 al 21 fíjate como dice y cuando llegó Juan Diego frente a ella mucho le maravilló como sobrepasaba toda admirable perfección y grandeza su vestido como el sol resplandecía así brillaba y las piedras y rocas sobre las que estaba como que lanzaban rayos como ovejades preciosos como joyas relucían como resplandores del arco iris en la niebla reverberiaba la tierra y los mezquites y los nopales y las demás variadas hierbitas que allí se puede sea que allí se suelen dar parecían como plumajes de quetzal como turquesas aparecía su follaje su tronco sus espinas sus espinitas relucían como el oro qué manera de manifestar por parte de Juan Diego todo lo que estaba contemplando y vean por favor cómo es toda una mentalidad indígena al hablar por ejemplo de joyas preciosas como jades para los europeos el jade no es no es particularmente precioso que para los indígenas lo es ¿por qué? porque toda piedra verde como el jade toda piedra verde recuerda la vida por eso es tan importante también las esmeraldas las turquesas los jades no se diga pues aquí como los menciona y eso de mencionar que las los mezquites nopales y demás ¿verdad? parecían plumajes de quetzal si esto hubiera sido un invento europeo jamás te lo garantizo jamás hubieran puesto como cosa preciosa plumas jamás los indígenas estas plumas de quetzal eran lo más valioso volvemos al verde azuloso azul verdoso que tienen las plumas de quetzal recordando lo que acabo de decir solamente es lo más valioso para los indígenas esto no es un invento misioneros no hubieran dicho rubis diamantes etcétera etcétera otra cosa que es muy particular en este punto por ahí he escuchado algún autor que decía que para los indígenas el oro no era valioso y yo te quiero decir que sí sí lo era sí lo era no como las plumas de quetzal eso es clarísimo pero también el oro era valioso claro que sí te recuerdo que las los cacles ahora decimos los huaraches pero en realidad se tiene que decir cacle en agua eran de oro los del emperador Moctezuma así que sí tenían su valor muchos de los penachos estaban así puestos con oro muchas de las cosas que portaban los indígenas nobles el emperador era oro el tesoro de Moctezuma mismo era también a base de oro y plata lo que les manda a los españoles Moctezuma para decirles regresen por donde vinieron era oro y plata ya después se da cuenta que es lo que para los españoles para los europeos era lo más valioso y les mandaba mucho de eso pero también para los indígenas era de valor por eso cuando dice sus espinas sus espinitas relucían como el oro también para el indígena es algo precioso valioso aquí todo manifestaba la atmósfera divina a través de la Santísima Virgen de Guadalupe que rápido se me fue este pequeño video que Dios los bendiga mucho cuídense mucho y que la Virgen de Guadalupe que los llama con tanto cariño los quiere y nos quiere a todos muy juntitos a ella para acercarnos para darnos para ofrecernos como ella dice al verdadero al verdaderísimo Dios por quien se dice que Dios los bendiga mucho y que Dios